Último bloque de Impacto Sostenible TV y ya tenemos conectada a nuestra próxima invitada. Ella es Oriana Zorrilla de Campo Limpio, Argentina. ¿Cómo estás Oriana? Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Agustina, Benjamín, un gusto estar acá con ustedes. ¿Puedes contarle a la gente qué es Campo Limpio para comenzar esta entrevista? Sí, Campo Limpio es una asociación civil que está conformada por más de 100 empresas de la industria fitosanitaria y que tiene como objetivo promover la sustentabilidad en el sector, en el campo argentino, a través de la gestión responsable de los envases vacíos de agroquímicos. Para eso disponemos de una importante infraestructura, un despliegue a través de 80 centros de acopio transitorio que van desde el norte hasta el sur en todo el país para recibir los envases vacíos de fitosanitarios que se usan en las actividades agropecuarias para la protección de cultivos y poder revalorizarlos en destinos seguros. Yo escuchaba a los entrevistados que tenían recientemente, a Beatriz y a Fernando, que hablaban acerca de economía circular y de gestión de residuos sólidos y de textiles. Y a diferencia de ese tipo de residuos, los que provienen de la industria, específicamente los fitosanitarios, requieren una gestión condicionada en el que tengan un tratamiento particular y responsable para volverlos a introducir en el mercado a través de otros destinos. Oriana, ¿cómo miden el impacto positivo que tienen con respecto a hoy en términos de sostenibilidad en el trabajo que hacen ustedes desde los envases fitosanitarios? Sí, bueno, nosotros tenemos cinco años de creada la Asociación Civil Campo Limpio y en este tiempo, desde el 2019 hasta acá, hemos recuperado 15 millones de kilogramos de envases vacíos de fitosanitarios, que son envases que hoy en día no están en los campos, que no están siendo enterrados o quemados. Nosotros nos enmarcamos dentro de una ley que es el Nacional 27.279 y lo que establece es las prohibiciones de estas prácticas que lamentablemente se realizaban anteriormente. Estos envases, bueno, el plástico en sí contamina, pero además por las características del producto que contuvieron, no pueden estar en basurales a ciervo abierto, no pueden estar a los costados de la ruta o no se pueden dar a operadores que los reciclan en destinos que por allí son inseguros. Entonces la ley establece cuáles son las conductas prohibidas, indica cuáles son las permitidas. Ella está, bueno, la Corte 27 de gestión que alcanza a la industria fitosanitaria y es quien se encarga de revalorizar este plástico, como decía, en destinos que no pongan en riesgo la salud de las personas ni la de los animales, ni el ambiente en general. A nivel, en todo el país estamos desplegando estos centros y también jornadas de recepción para que los productores puedan acercar allí sus envases y, bueno, creciendo en cantidad de recupero y esos 15 millones de kilos que nosotros tenemos recuperados en este tiempo, hoy en día tuvieron un destino seguro y un tratamiento diferenciado. Oriana, recién nuestra teleaudiencia puede ver las imágenes y había una de las imágenes que decía Ley Nacional de Envases Fitosanitarios. Conéntale un poco a la gente de qué se trata y cómo participa la empresa dentro de esto. Claro, la Ley Nacional de Fitosanitarios, nosotros la regimos por una ley que es la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. La Ley de Fitosanitarios tiene que ver con otras cuestiones más de la aplicación de este tipo de químicos. Mientras que detrás de la que se enmarca Campo Limpio tiene que ver con la gestión de este tipo de envase. Esta ley, la Ley Nacional de Envases Vacíos, es bastante particular porque es una de las primeras leyes de responsabilidad extendida en la región y es la primera ley de responsabilidad extendida en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que es una responsabilidad que incluye a toda la cadena productiva, desde la industria fitosanitaria, que es la encargada de gestionar este sistema para que estos envases tengan un tratamiento en particular, pero a su vez también indica cuáles son las responsabilidades de otros actores de la cadena. En este sentido, está por ejemplo establecida la responsabilidad de que el productor agropecuario una vez que haga uso de este producto, después en la aplicación, no se termina la gestión como tal del fitosanitario, sino que se termina cuando este envase lo entrega a la Asociación Civil Campo Limpio, que hoy en día es el único sistema formal que brinde este tratamiento adecuado y responsable al envase. Y también indica otras responsabilidades dentro de la cadena, como también los distribuidores, las autoridades nacionales y provinciales, que son quienes se encargan de que el trabajo que hace Campo Limpio esté también supervisado. Oriana, estamos en el único programa en la República Argentina de contenido ambiental que sale en vivo, así que para nosotros siempre es un orgullo escucharlos a todos los argentinos que están trabajando de diferentes puntos del país y agradecerte sinceramente por tus palabras y por compartir la experiencia, el conocimiento sobre la gestión de envases fitosanitarios vacíos de la Asociación Campo Limpio. Gracias a ustedes, Benjamín, por el espacio. Solamente me queda añadir que en la página web de Campo Limpio, www.campolimpio.org.ar, está la información para que todos los productores sepan en dónde están ubicados estos centros de acopio, donde pueden llevar sus envases y también ver cuáles son las próximas jornadas de recepción a realizarse. En el momento en el que el productor ya termina la aplicación, como dije previamente, puede reservar el envase por una cantidad de tiempo en algún lugar acondicionado en su campo y después acercarlo o a un centro de acopio transitorio, que en Tucumán estamos en Famayá, en La Virginia y en Alverde, o esperar en una jornada de recepción, para eso se pueden enterar a través también de nuestras redes sociales, arroba Campo Limpio ARG, y allí disponer de este envase y asegurarse de que tenga un destino adecuado y que no termine en un sos que puedan poner en riesgo a las comunidades del ambiente. Perfectamente y excelente mensaje para toda la comunidad, ya sea del agro y el público en general. Siempre tratamos de preservar el cuidado del medio ambiente. Seguimos con más invitados, Agustina.